Acá estamos. Bueno, empezamos nuestra séptima reunión de este ciclo que lo hemos titulado La vida literaria de las plantas y las flores. Acá vamos a hablar de temas de biología, de curiosidades y también de literatura. Les voy adelantando las fechas que siguen para que vayan pensando los que quieren aportar algún texto. Hoy hacemos crisantemos. En 14 días seguimos con cactus. Esto es muy interesante. Tienen la flor, las espinas, las cactáceas, las suculentas. Es algo para que aporten lo mejor de ustedes como lo están haciendo hasta ahora. Después el 20 de julio claveles y el 3 de agosto amapolas. Bien. Este es el tema de hoy. Crisantemos. Crisantemos saben que es un género. Es un género que comprende cerca de 30 especies que son de la familia asteráceas. Nativo de Asia y Europa. Se acuerdan, hablamos de las asteráceas con el girasol. Son plantas compuestas. Se acuerdan todos esos nombres raros que les mencioné entonces, que no voy a repetir. Inflorescencia, receptáculo, involucro, brácteas, lígula. La mayoría de las especies de crisantemos son originarias de China. Se conocen en China desde 1500 años antes de Cristo. Después se distribuyeron también en Japón y en otros países de Asia. El género, este género, Crisantemum, tenía muchísimas especies y se dividió hace unas décadas en varios géneros con otras denominaciones. Por eso van a ver que a veces estos géneros de Endrantema, Glebionis, Argirantemum, nombres raros, ¿no? Leucantemopsis, Leucantemus, Rodantemum, Tanacetum, son todos crisantemos. Acá tienen el más común, la flor dorada, la flor de oro, que el epíteto de la especie es Indicum. ¿Qué quiere decir? Del océano Índico, lindo océano al sur de Asia. Y tienen una gran variedad de colores, de formas, son muchísimas especies, todas hermosas. Ahí tienen amarillo, blanco, fíjense qué parecido que es al género, por la zona central y el borde de los pétalos olígonas. Otra variedad de Crisantemo. ¿Por qué se llama Crisantemo? Crisantemo. Proviene del griego Crisus, que quiere decir oro, dorado. Era el nombre original de la flor, amarilla. Ya lo nombraba Plinio el Viejo, que fue un romano que vivió en el primer siglo después de Cristo y que escribió un tratado sobre el mundo natural. ¿Y para qué se usa? Bueno, es una flor muy bella para ornamentar, también como flor en maceta o cortada. La flor tiene aplicaciones culinarias, hay té de Crisantemo, hay un vino de Crisantemo. En China, con las hojas, se comen las hojas y la flor. Hay verduras que se hacen con la hoja de Crisantemo. Como insecticida, algunas especies tienen piretrina, que es muy tóxico para los insectos. Y también dicen que es una flor que favorece el medio ambiente. Bueno, en Crisantemo vamos a mencionar muy brevemente todos los significados culturales y el simbolismo. ¿Se acuerdan que esto también lo vimos con las orquídeas? Los cuatro nobles o los cuatro caballeros son las cuatro flores que aparecen en toda la pintura sumie china y también en la poesía oriental. Y es la orquídea, el ciruelo, también es el ciruelo chino, después pasó a Japón y es igual, el bambú y el Crisantemo. Y llegando el otoño, que es cuando se produce la floración, que sería en el mes de septiembre, octubre, en el hemisferio norte, se hacen festivales. En China, el festival del doble nueve se hace el noveno día del noveno mes del calendario lunar chino. Los japoneses tienen también ese día el festival del Crisantemo. Se lo ha relacionado con la longevidad, porque la forma de los pétalos regular está dispuesta como los rayos del sol. Por eso, en la mitología japonesa, los japoneses le han dado el nombre de materialización del sol. El emperador de Japón desciende directamente de la diosa solar, Amaterasu. El dios del sol para los japoneses es una diosa. Y por eso tomó el emperador, el Crisantemo, como su emblema. También un nombre chino significa esencia solar. El taoísmo antiguo también lo considera como signo de inmortalidad. Bueno, vimos el Crisantemo Indicun antes. El Morifolium, esta es la especie que es el emblema imperial de Japón. Fíjense que Japón es el único país que nos queda en la Tierra con un emperador. Tenemos monarquías, reyes, sultanes, incluso algunos regímenes que son mucho más autoritarios y monárquicos, ¿no es cierto? Pero el único emperador actualmente es el emperador de Japón que tiene una función simbólica porque es un país donde las decisiones la toma el parlamento, hay un primer ministro. Este emblema imperial tiene 16 pétalos, son dos líneas de Crisantemo. 16 pétalos adelante y 16 atrás ocultos. Bueno, también lo usa el emperador de Japón como estandarte. Miren un pasaporte japonés, ahí tienen el sello del Crisantemo. Esto se llama cresta de Crisantemo, también en los barcos acorazados japoneses se utilizó esta flor como emblema. Hay órdenes, hay un collar de la Suprema Orden del Crisantemo que la da el gobierno de Japón a muy pocas personas, son muy selectivos para eso. Acá tienen una insignia del rey Víctor Emanuel de Italia que lo recibió y que está en el Museo de la Legión de Honor y ven Crisantemos distribuidos en este collar. También les comento, el Crisantemo lo van a ver mucho bordado, por ejemplo, en kimonos. Lo van a ver, si tienen la suerte o la posibilidad de viajar o han viajado a Japón, en casi todos los templos sintoístas se encuentran Crisantemos en los tejados, como ilustración, y está representando precisamente ese emblema del Imperio de Japón. Bueno, yo les mandé textos de dos personas, que uno ha sido un editor y otro un periodista, que han trabajado por la literatura, por la poesía, que han escrito y también han participado en el trabajo editorial. Uno español y el otro argentino. Pardo Rodríguez, les comento esto, fíjense, vivió en París, pero él esporádicamente participaba en Valladolid, en las actividades universitarias. Miren los títulos, acá hay uno lindo para Noemí. Soberanía carnal, tentaciones de júbilo y jadeo, efímera efemérides, efectos de la continuidad de las cosas, continuidad, de la lenta eclosión del Crisantemo, lo fando, lo nefando, lo senecto, de la naturaleza del olvido, presente y cercanías del presente. ¿Por qué le insisto con los títulos? A quienes les gusta escribir, el título es como el vestido que uno se pone, como la ropa, es la presentación. Y muchas veces es un buen título lo que lleva al lector a acceder a ese tipo de literatura. Bueno, también ha hecho obras de ensayo, denominación y anonimato en unos libros de difuntos. El endecasílabo con acentos en sexta y séptima sílabas, poesía del arcano, en fin, una serie de trabajos en su larga vida, vivió muchísimos años. Y Aulicino, Aulicino es un periodista argentino, estuvo en la actividad gremial, con unas ideas políticas muy definidas, de izquierda, y fue premiado con el diploma al mérito cónex al periodismo, y trabajó como director y columnista del diario de poesía, que es una publicación argentina, que hizo también con Daniel Freidenberg, que tenía, contribuyó muchísimo a la difusión de la literatura y de la poesía. También trabajó en Clarín, fue editor de las páginas de cultura, arte, ciencia, en la revista Eñe, y recibió un premio nacional de poesía en el año 2015. También trabajó como traductor, o sea, los que nos gusta escribir y nos gusta leer, también, si podemos traducir algo, disfrutamos con eso. Cavalcanti, John Kitz, Dante Alighieri, y una serie de poemas del gran director de cine, Yer Paolo Pasolini. Yer Paolo Pasolini. Ahí está. Seguimos. Acá tiene la foto de Jorge Ricardo Licino. Me hace acordar a uno de nuestros talleristas. No digo quién. Bueno, y esto es lo que ustedes han producido. Ahora lo vamos a leer uno por uno. Tenemos un equipo completo de 11 jugadores. Dionisia te toca de arquera, porque sos la primera. Entonces tenemos Dionisia, Noemí y Pablo, Chiqui, Magdalena y Juana Zopati, Flores Blasco, Hoyos, Zopati, Schwarz y Timmy Borla. Ah. 18 minutos tardé. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? Si no, empezamos con la lectura. Bueno. Empezamos entonces. Entonces Dionisia, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Hola, gracias profesor por dejarme entrar primero. No había ninguna necesidad, pero le agradezco. Bueno, vamos a poner tu texto. Esperá, porque lo van a ver todos. Y vos lo vas leyendo. Bueno, perfecto. Ahí está. ¿Lo ves, no? Igual lo tengo acá. El crisantemo es originario de China. Posteriormente pasó a Japón. Era la flor imperial en estos dos países. formaron parte de sus imperios. En Japón tenía su trono utilizado solamente en la ceremonia de la elección del emperador, teniendo también representaciones en diferentes figuras. Era la flor primordial en los cementerios. De gran belleza y variados colores, inclusive tornasolados. Y como es común en el campo de las flores, las plantas y los árboles, posee propiedades medicinales y también en el mundo culinario. En mi laboratorio personal encontré poesía y acá dejo una dedicada a ellos. El crisantemo negro. De luto se viste el pensamiento, lágrimas amargas de sentimiento. El alma vuela lenta, sin dirección, divaga en un mar quieto y vacío. No hay ilusión, todo es hastío. Ha muerto mi amor y mi corazón. El crisantemo, una vez colorido, hoy su color vivo se ha perdido. Es negro, es negro, sobre la tumba fría. Es negro, como negro mi corazón. No quiero vivir sin tu dulce pasión. Sin tu amor, negra será la vida mía. El crisantemo negro fue dorado cuando de ti estaba enamorado. Hoy no hay ni esperanza ni ilusión. Se esfumó, porque al cielo viajaste, silente, sin decir adiós, marchaste. Lloro tu ausencia. No hay emoción. Bueno, muy bien, gracias. A ustedes, gracias, don señor. Muy bien elegido el poema, no lo conocía, la verdad, y lo leíste, pero muy bien. A ver quién le quiere hacer algún comentario a Dionisio. No, Emí levantó la mano. Bueno, solamente decirle a Dionisio que ella le pone tanto ímpetu y hace estas búsquedas. En un primer momento pensé que lo había escrito ella, porque tiene esas facilidades. Pero bueno, después dije no, que era de un poeta. Pero de todos modos, Dionisio, siempre agradecido porque tenés ese entusiasmo y esa hermosa manera romántica de ver cada flor. Muchas gracias, Dionisio. A vos, a vos por tus comentarios, muchas gracias. Bueno, Mónica también levantó la mano. Qué bueno, Mónica, que estás. Activa el micrófono, así te escuchamos. Abajo a la izquierda. No lo encontraste. A ver. Ahí está. Ahora sí. Ahora hablas. Bueno, hola a todos. Una alegría, la verdad que sí. Estuve 15 minutos luchando con internet porque no enganchaba. Ese fue el tema. Pero bueno, me mudé de habitación y como acá tengo la CPU, parece que acá agarra mejor. Así que por suerte, acá estamos. Bueno, Dionisio, te quería decir que me gusta que vos siempre contás la historia porque, bueno, historia siempre fue mi materia preferida. Yo también con cada flor busco la historia porque me interesa saber dónde estuvo la primer flor. Y bueno, bueno, esto que vos haces, que aparte lo haces muy lindo, lo contás muy lindo. Como decía recién Noemí, suena con pasión. Yo también, como Noemí, creí que esto lo habías escrito vos. Sobre todo por esto, por la forma en que vos lo lees, así como si fuera tuyo realmente. Así que bueno, eso quería decir. Bueno, muy bien. Bueno, fíjense. Gracias, muchas gracias. También que aunque no lo haya escrito ella, cuando uno elige, para mí leer es una forma de escribir. Claro. Leemos lo que a mí me ha gustado haber escrito nosotros. Y realmente yo creo que incluso cuando leemos más de uno, bueno, confieso, ¿no? Uno dice, ay, acá yo le hubiera tachado este reglón, lo hubiera hecho. Es una manera de participar con el escritor o las anotaciones al margen que uno puede hacer o los subrayados. Incluso hay ediciones de libros subrayados o comentados por grandes autores que tienen un valor, tienen un plus. Un valor agregado al texto inicial. Bueno. Sí, sí. Pasamos entonces al segundo texto. Ahora sí, que fue la primera que llegó esta vez, que es Noemí. Ahí está. Te escuchamos entonces. Muy bien. Crisantemos amarillos. A Alejandra Camilla. Vas a levantarte sin hacer ruido. Vas a escuchar respirar a tu hermana menor en un sueño sin la tensión de la vigilia. Y a tu mami, que ya no tose. Vas a llegar a la cocina para observar el almanaque que en enero obsequió la tintorera, con una tarjeta de buenos augurios, escrita en letras orientales. La tarjetita aún cuelga sobre las láminas. Doce bellos paisajes con flores y muchachas con abanicos asomadas a puentecitos rojos. Vas a repasar con el dedo los dibujos que hiciste al costado para practicar los signos de la felicidad y la salud. En cada hoja, un ramo florido. La mujer dijo que esas son las flores de mil pétalos, las flores de su país, las que prometen larga vida. Vas a imaginar el disfraz que tu hermana menor llevará en la fiesta de primavera de la escuela. Un timono igual al del mes de marzo. Rosado, con flores amarillas que alguien dirá crisantemos. Vas a coserlo y bordarlo como para esquivar el tiempo. Para esquivar con la belleza ese fragor del aire rayando el pecho de tu mami. Buena vida y felicidad, dice la tintorera que dice la tarjetita. Vas a recortar un solero viejo de seda lisa y pesada. Y vas a confeccionar el timono perfecto. Te concentrás en la tela, en el bordado y en las flores redondas que a cada lado de la cabeza le acomodarás a tu hermana. Le mojarás el pelo y lo atarás en la nuca para que no parezca tan rubia. Y coincida con las muchachas del mes de noviembre. Y vas a alegrarte de que le tocara Japón justo este año con el calendario colorido marcando los días. Antes de salir, vas a dejar una taza de leche a cada una por si despiertan. Y una notita con letra redonda. Ya vuelvo, dirá. La tienda está cerca. Vas a recorrer el barrio. Todos son jardines. En alguno crecerán crisantemos amarillos, rosados. Descartarás los blancos que, según la tintorera, anuncian luto en Japón. No vas a tocar el timbre para pedir que los regalen. Ya decidiste que los robarás. Los más grandes. Apenas desafío y necesidad. Vas a llegar a la tienda con las monedas del pan y la carne. Los hilos te esperan. Vas a observar los altras luz. Los rosados, los carmines y azules, los naranjas tornasol. Por suerte, las monjas te enseñaron el punto sombra, el punto atrás. Vas a elegir con el tacto, cerrando los ojos, descartando el negro que es luto en floresta. Ni blancos ni negros. Solo bordarás augurios coloridos, dorados y chantes. Mientras los acariciás, imaginas a tu hermana atravesando un puentecito sobre el estanque repleto de carpas. La señora de la tintorería dijo que así se llaman esos peces del mes de octubre. Vas a pedir que te hagan descuento. No sabes de dónde te sale la valentía y la voz. Vas a recibir un manojo blando de hilos de seda sujetos al medio por un anillo de papel encerado. Vas a hacer el camino de regreso a casa y vas a encontrar el jardín de crisantemos. El mundo va con vos esa mañana y no vas a preguntar si te darán algunos ese día porque ya decidiste lo que hay que hacer. Vas a desear que tu hermana no haya ido aún a la escuela para caminar juntas y contarle el proyecto. Luego, entre fiebre y fiebre, mami recuperará la fuerza para ayudarte a cortar el kimono. Tu hermana es muy pequeña, la tela alcanzará y juntas organizarán el bordado en las enormes mangas como las del mes de febrero, el mes de la nieve en Japón. En floresta no hay nieve, pero el frío raya los pulmones de tu mami y desampara a tu hermana. Ese mes vas a descuidar tus tareas mientras el bordado crece. Vas a mostrarle el avance a la tintorera que detrás de una nube de vapor te ofrece plantarlo gratis. Tu hija sobre el mostrador dibuja letras de un idioma que augura buena suerte, aunque la chica no parece divertirse ni desear nada especial. Lo hace muy seria y apenas temida. ¿Por qué te gusta tanto el Japón? Pregunta la señora. Y vos contestás, ¿por qué usted eligió vivir en floresta? Ella sonríe con los ojos y parece que también hablara con los ojos. Tal vez la guerra, susurra. ¿Cómo sigue tu mami? Dice, ¿y vos te quedás? Sin palabras. Ella se acerca, se acaricia la cabeza y hace una mueca alargada, como la muchacha del mes de mayo, pero sin abanico. Ese día vas a vestir a tu hermana. Antes, muy temprano, vas a cortar los brisantemos del jardín ajeno. No necesitas ponerle polvo de arroz para blanquearle las mejillas. Está pálida, placa. Vas a pintarle los labios formando un pequeño corazón rojo. Vas a animarla al envolverle la cintura con un cinturón prendido con botones. La tela no alcanzó para el hobby, pero nadie se dará cuenta y la tintorera disimulará el error. Vas a ofrecerle el abanico que te prestó la señora con las flores pintadas en las varillas y vas a adivinarle una pista de vanidad al abrirlo y agitarlo. Vas a sentir que hacer el timono puso en suspenso la tos de tu mami, que tal vez se levanta para acompañarlas a la escuela. Así serán tres, el número impar y perfecto para un arreglo oriental. Ya no araña el aire con suspiros. Sabe que no pediste por favor los brisantemos. Sabe que los robaste y te consiente. Sabe que esa flor augura una larga vida. Vas a tomarle la mano cuando tu hermana sonríe desde el escenario. La vas a sentir aciebrada. Vas a observar a la señora de la tintorería sentada a un costado saludándolas con una sonrisa en la mirada. Tu hija representa una ovalisca. Vas a aplaudir por fin a tu hermana que se destaca entre las bailarinas. Y vas a arrojarle una flor amarilla cuando comience una danza de pasitos cortos. Al terminar, vas a ver a la tintorera regalarle a tu mami un ramo de crisantemos blancos. ¡Blanco! Vas a pensar que tal vez ella ha olvidado. Vas a desear que esas flores de pétalos plumosos no invoquen al luto. Por algo se animaron a florecer en septiembre tardíamente. Por algo la señora Ama Floresta olvidó la guerra y seguramente no recuerda el luto ni a Japón. Perdón. Una maravilla. Bueno, muchas gracias, Noemí. A ver, María Cristina, Chiqui levantó la mano. Yo también voy a levantar mi mano para el final porque quiero... Mabel, primero. María Cristina, después Mabel. Y después, al final. Sí, María Cristina. Bueno, sí, Noemí, es una historia emotiva y muy original, como la vas contando, ¿no? Adelantando las acciones. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Bueno, y al final tu emoción delata que hay algo que te toca. Hay una foto al final que no sé si tiene que ver también, si tiene que ver con tu relato o si es de la foto que hay en el texto. Porque está a continuación. Bueno, te quiero felicitar, Noemí. Un relato hermoso. Y bueno, te acompaño con la emoción. Te mando un besito. Bueno, muy bien. Noemí, al final respondes, como siempre. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Discúlpeme, la molestia, nuevamente, Juan Manuel. Sí. ¿Me avisó Claudia que tuvo un inconveniente para compartir o está todo bien? Está todo perfecto, gracias. Sí, todo bien. No, yo le mandé a Claudia porque no sabía... Como no sabía quién iba a abrir el Zoom, le dije nomás que estábamos todos puntuales esperando. Nada más. Ah, perfecto. No, quédese tranquilo que Claudia está en licencia y yo le abrí. Bueno, que tengas buenas tardes. Gracias. No, no hay nada. Bueno, entonces seguimos. Mabel levantó antes, después Mónica. Bueno, yo te quería felicitar, la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho la narrativa. Ahora, es un problema mío de querer saber, más que nada, Noe. Cuando vos decís, por ejemplo, vas a levantarte, vas a imaginar, vas a... O sea, todo, vas, 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 ¿no? Y yo digo, ¿quién dice vas? Estoy aprendiendo. Entonces, yo sé que vos estás muy adelantada en todo ese tema. Y quiero que me expliques, que me enseñes. Bueno, muy bien. Al final contestarás a mí, ¿eh? No, pero al final. Bueno, con respecto al otro que también me encantó y gracias a vos la conocí, es Alejandra Camilla. Me dio, o sea, ¿quién es? porque no la conocía. Digo, ¿quién es esta escritora? Y te digo, la verdad, me fascinó. Así que gracias por introducirnos también en la lectura de esta escritora, ¿no? Y además te vuelvo a felicitar de nuevo. Me gustó mucho. Muy bien. Ah, además otra cosa, lo leíste, es muy lindo. Salvo la última equivocación de las últimas palabras. Pero el resto estuvo fabuloso. Ah, perfecto. Bueno, Mónica. Hola, Noemí. Bueno, como siempre, excelente. Te felicito. Realmente está cargado de mucha emoción. Trabajás mucho toda la anticipación de esta madre. La anticipación en decirle cuál va a ser el camino. Y es como una anticipación de despedida, de algún modo. Como de enseñarle, ¿no? La verdad que fue muy emocionante. Era, yo te escuchaba y era como pensarlo en la imagen. Así que, bueno, también acompaño tu emoción y te mando un beso. Bueno, yo brevemente, no voy a decir lo que va a decir Noemí, pero les comento a todos. Noemí ha hecho estilísticamente algo que es bastante difícil, que incluso con otros grupos, con otro taller lo hemos propuesto como consigna. Y es escribir en segunda persona. Y escribir en futuro. Porque vas a ser, se está dirigiendo quien escribe a una segunda persona. Vos vas a hacer esto. Y es realmente muy difícil. Estamos todos acostumbrados a la tercera persona del narrador omnisciente o a la primera persona en que nos involucramos como narradores. Y la otra cosa que me pareció bien y que ya preguntó Mabel y que ahora vos, Noemí, si querés, podés extenderte un poquito en hacer una breve semblanza de Ana Camilla, que la hemos leído también en algún momento y que realmente tiene cosas maravillosas. Bueno, para, antes que hable Noemí, tengo todavía a Percy y a Timmy. Percy. Tercera persona. Noemí. Te cuento que tal vez sea este el mejor de los cuentos tuyos que he leído. A tal punto que pueda caberle el término de sublime. Es posible que ayude el hecho que yo vea a la colectividad japonesa con mucho afecto. Los encuentro muy humildes, agradecidos y brindándose a los demás. También he detectado un cierto tufillo a anécdota familiar y ello valoriza aún más la maestría con que has resuelto los pormenores. Mi felicitación sincera. Bueno, gracias, Percy. No, yo les voy a decir, a mí me hizo reír porque últimamente también en la otra reunión del jueves pasado se ve que están mejorando todos porque decíamos, esto es lo mejor que has leído acá. Esto es lo mejor que has escrito hasta ahora. Y bueno, debe ser así. El próximo tiene que ser mejor que este. Así que bueno, me parece excelente y oportuno y generoso el comentario de Percy. Tini y Gloria. Tini primero. Tienes que activar el, tenés que des-silenciarte el micrófono. Tini, no escuchamos nada. Ahí tenés tu micrófono abajo a la izquierda. A ver si la puedo ayudar. Tienes que activar el audio. Que lleve el cursor hacia abajo de la pantalla y va a aparecer. A lo mejor lo tiene escondido. Yo ya te autoricé para que lo reactives, pero tenés que hacerlo vos. En tu computador abajo a la izquierda o dices silenciar. Tenés que sacarle, clickear. Bueno, Gloria, empezá vos y cuando Tini encuentre, encuentre lo que clickear, sigue ella. Gloria. Bueno, yo, este, decir que me emocionó muchísimo lo que acabo de escuchar y la emoción fue creciendo a medida que la lectora iba emocionándose también. Desde el principio en que hablaron de el color, de la flor, me pareció que había algo más. O sea, me parecía que había alguien en espíritu sabiendo lo que iba a pasar. Y que iba guiando esa historia. Solo eso. Fue muy lindo. Fue muy lindo y me ha emocionado mucho. Felicito. Bueno, muy bien. Mientras Tini trata de encontrar su voz. Bueno, les comento algo que no comenté, que está tan asociado también el crisantemo como se ve en el cuento de Noemí a los cementerios. Y fíjense que esto viene de oriente. Nosotros tenemos el luto de color negro y, por ejemplo, en la India es blanco. Entonces, por eso los crisantemos blancos pasaron a Occidente como una expresión de luto. Y en España y en México, como en esa época que florecen los crisantemos, está la fiesta el 1 de noviembre de todos los santos, el 2 de noviembre de los difuntos, se acostumbraba llevar crisantemos a las tumbas. Por eso, esa relación del crisantemo blanco con los difuntos. Bueno, Adriana levantó la voz. Adriana. Yo le había hecho un comentario a Noemí en el chat, pero aparte de eso, por supuesto que comparto todo lo anterior, me emocionó un relato exquisito, Noemí. Pero me encantó cómo usaste los colores como premoniciones en tu relato, como advertencias de lo que iba a ir ocurriendo. Y me parece que hay alguna cuestión que no es al azar que hayas puesto la decisión de robarlos, ni pedirlos, ni comprarlos. No sé, a mí se me ocurre como una desobediencia ante tantas tristezas. No sé, bueno, vos nos contarás. Pero me parece que son detalles muy bien descriptos. No es al azar ni porque sí, que está muy bien pensado todo tu escrito. Bueno, como siempre, muy lindo. Bueno, felicitaciones. Bueno, ahora sí tenemos a Pini que puede hablar y escuchar. ¿Ya está activado? A ver. Ay, no se oye. Me la escucha. Bueno, entonces acá escribió en el chat Ana María Boris, que le pidió a la familia que no quería que le pusieran crisantemos. Me hace mal sentir el perfume de ellos. Bueno, genial. Ana María va a oler el perfume aún fallecida. Me parece genial. Estás decretando tu inmortalidad sensorial. Porque si te molesta olerlos. Muy bien. No puedo, será porque me impactaron en las dos pérdidas más importantes que tuve. Ah, claro. Ese perfume es más fuerte que yo. Incluso tampoco puedo oler el perfume del eucalipto, no el de la hoja finita, sino el de la hoja más ancha. No saben lo mal, lo mal me descompone. Me descompone. Entonces les he pedido, por favor, prefiero una oración y no una flor. Pero no me lleven crisantemos jamás. Lo asocia a una experiencia, los olores. Es muy emocional el perfume y asociado con alguna experiencia o alguna pérdida, por supuesto. Entendemos. Acá Adriana trata de ayudar a ti. Si mueves el cursor, por ahí ves un micrófono, dice. Bueno, ya lo vas a solucionar. Mientras tanto, vamos a seguir. Después, Tini, cuando puedas hablar, si no, practica mensajes de señas y entendemos todo. Noemí, querés hacer algún comentario de todo lo que te hemos dicho? Querés agregar algo? No, solamente lo de la segunda persona ya lo explicaste vos, así que no hace falta. Yo, como es tan autorreferencial, quise cambiar el modo de la tercera o de la primera. Y me fui a la segunda y me resultó que pude escribirlo. No sé qué me pasó al final, porque a pesar de que es muy cercano, es una anécdota muy conocida en mi familia. De hecho, la foto que hay ahí, la foto de mi tía, que vive todavía, tiene 95 años y está espléndida. Y el kimono ese lo hizo mi mamá cuando tenía 11 años. Ella es la que robó las flores, ella es la que coció y la que murió y los dejó huérfanos fue mi abuela. Así que, y en ese momento, muy prontito, muy cerquita de ese hecho, estaba mi abuela. No importa decir cómo uno lo escribió, pero creo que tuve en la cabeza ese crisantemo que tía tenía en los costados de la cabeza. Y se lo dediqué a Camilla porque es una escritora maravillosa y de la cual saqué de uno de sus cuentos el ritmo que me llevó a este cuento. El ritmo de uno de los cuentos de ella me llevó a este ritmo, que me fue muy difícil de conseguir, pero un poco lo absorbí de la escritora. Así que les agradezco a todos y bueno, fueron demasiado amables. Bueno, vamos a compartir pantalla porque, claro, yo no les mostré. Terminamos con la lectura. Acá está la foto que ella envió. Y ahora que ustedes lo recibieron, va a recibir todo de vuelta esto. Y ahora pasamos a Pablo. Pablo Kiku. A ver. Te escuchamos, Pablo. Si me permitís, antes de empezar, uno que obviamente Kiku es el nombre del crisantemo en japonés. Y el otro, una anécdota mínima personal, de niño y adolescente avanzado, siempre dije crisantelmo. Y obviamente, tardíamente, me enteré de que tenía una pifeada. Así que bueno, crisantemo. Buenísimo. Los 100 barrios porteños te agradecen. Más ni menos integrados. Esto, bueno, con tu permiso. Mucho tiempo antes que el crisantemo representara al imperio en Japón, durante el periodo Edo, el antiguo nombre de la ciudad de Tokio, cuenta el Heike Monogatari un episodio muy particular de la vida de uno de los samuráis más famosos de la historia, Miyamoto Musashi, nacido en 1584. Si bien es cierto que, como sucede con los antiguos manuscritos, podríamos encontrar un desfasaje entre la fecha del nacimiento de Miyamoto y de cuándo hace referencia a él el famoso washi, elaborado con técnica pictográfica a pincel, lo interesante es el contenido del relato. Todo rastreo en pergaminos y en hojas de papel de arroz se llevan a cabo con la perspectiva de acceder a la comprensión de la filosofía que el shogunato tenía como normas, de allí la jerarquía de la cuestionada relación. Como sucede con los ideogramas, los kanas japoneses pueden ser leídos con sutiles diferencias de interpretación, ya que se capta el sentido de lo que se transmite desvelando el shodo, el arte de la caligrafía japonesa. Este es el caso que nos convoca. Una de las teorías le atribuye la relación al novelista, dramaturgo y poeta, Yukio Mishima, que fue uno de los hombres de letras más relevantes del siglo XX en Japón, pero no hay prueba fehaciente de ello. El referido cuento reza así. Estaba Miyamoto esa mañana, luego de su práctica de esgrima Ryu, ejercicio que facilitaba el equilibrio mente-cuerpo, recorriendo la zona en que florecen los crisantemos silvestres. Lo hacía a sabiendas que era la época en que obtendría flores suficientes para su cometido. Consultó a un llavo que lo orientó con precisión, obteniendo un tazón lleno de flores. —¿Cómo llevaré adelante la ceremonia si estas flores tienen tan pocos pétalos? —se preguntó entre dientes. Como buen guerrero, entrenado en tomar decisiones instantáneas, actuó. Bajó de un estante una tabla de madera dura de roble rojo y la colocó sobre la mesa. Inmediatamente desperdigó una veintena de flores cubriéndola. Se retiró un paso del borde de la mesa. Tomó la empuñadura de su cátana con la mano derecha, semiflexionó sus rodillas y pareció que sus ojos se rasgaran más que lo que su perfil asiático lo determinaba, al momento de concentrar toda la energía para el lance. Lo que siguió no pudo ser percibido por el ojo de un mortal. Así de rápido los movimientos. En cambio, hubo un sonido del roce de metal discurriendo fuera del otro metal, seguido de un tenue silbido de aire hendido y de varios golpes secos como de tableteo de ametralladora, todo ello en tres segundos. Albuji Miyamoto se lo veía luego de estos sonidos con su cátana en alto, como habiendo aniquilado a un contendor. En la tabla de roble, simultáneamente, terminaban de acomodarse los cientos de tiras en las que las estocadas habían convertido a los pétalos. Envainó su espada con el movimiento de rigor y volvió a pararse delante y cerca de la mesa. Sin abandonar el aire ritual en que estaba envuelto, juntó con sus manos la mitad de las tiras y las volcó en el chaguán, cuenco de madera de cedro que había elegido previamente. Sumó pepinos encurtidos, zanahorias en juliana, brotes de bambú y aderezo de vinagre, tofu y algunas algas marinas. Como decoración, volcó el resto de las tiras de crisantema. Mezcló todo con un gran cucharón de madera y lo acercó al chavudai de su shagún, frente al que hizo la tradicional reverencia. Allí concluye la cita del manuscrito. Le fue presentado el corto relato al experto en antiguos textos japoneses, el profesor Pierluigi Scarlato, de la Universidad de Firenze, quien luego de varios meses de interconsulta y realizar estudios ad hoc, dijo como conclusión taxativa. Senón Evero, eventro vato. Bueno, muy bien. El final no lo transcribí. Se ve que algo también se me pasó ahí, Pablo. No sé si estaba en tu original o lo alejaste ahora. No, tengo un machete. Porque soy desconfiado por excelencia. Bueno, desconfiado. Ahora le voy a dar a Noemí y a Cristina. No, les digo algo para todos. Yo cuando leo, directamente al pasarlo, cambio la tipografía para que sea igual para todos. Y en algunos, como en este caso, para que se pudiera leer lo del cuento, había una tipografía muy confusa en tu texto original. Y hago correcciones automáticas. Voy a mencionar una sola acá. Norma en singular, porque es una norma. La de eso digo una. Y vos leíste desvelando. Y desvelando es no dormir. Quisiste escribir desvelando. ¿Entendés? Así que en el texto escrito, se van a recibir todo. Perdón, con permiso. Va a estar con esas correcciones. Que intenta mejorar un poco tu machete. Bueno, gracias, Pablo. Muy bueno. A ver, Noemí, ¿qué le vas a decir? Bueno, le digo a Pablo que muy bueno este texto. Y bueno, lo que todos nos vamos, todos esperamos en el momento de la anécdota oriental, es a ese guerrero que agarra su catana, su espada, y va a destruir, va a armar una flor de mil pétalos para el imperio. Y bueno, y llega un final, yo tampoco leí lo último que vos hiciste ahora, pero llegué a un final, antes de haber leído esto, que me causó mucho, fue de un humor muy, muy espectacular. El humor de preparar una flor de ensalada. Estuvo muy bueno. Gracias. Ahí está. María Cristina. A ver, ahí está. Bueno, casi lo dijo Noemí, que va todo el texto anunciando algo que en el final cambia completamente. O sea, fue una sorpresa total ver una ensalada en lugar de una lucha ahí feroz del guerrero, ¿no? Y bueno, y lo que agregaste me hizo reír, porque ahí me quedé un poco detanada, haciendo un enfrentamiento a lo oriental. Así que bueno, te felicito, Pablo, está muy bueno el texto tuyo. Sí, muy bien. Sí, Pablo tiene eso, ¿eh? Ya lo hemos descubierto con sus ataques de cientificismo, pero su condimento humorístico a cada rato nos alegra y nos hace sonreír siempre. Gloria. Sí, yo pensé, al igual que todos, que bueno, estaba haciendo sus prácticas de guerrero, era todo muy formal, todo muy ceremonioso, y la verdad que lo que pensé, con todo respeto, ¡uh! Al final había sido un chef. Claro. Muy lindo, la verdad que, muy lindo, me gustó mucho. Bueno, Oscar. Tenés que activar vos también el micrófono, Oscar. Oscar. ¿No escuchamos? Acá a la izquierda. Perdón. Ahora sí. No, decía que no es un chef, sino que es un famoso guerrero que al cabo de un tiempo se hizo ermitaño y dejó de usar el arma de metal y usó un boquén, que es un arma de madera, y entonces, y la referencia que hace también es a Mishima, que fue un escritor japonés que, curiosamente, no recibe el premio Nobel, se lo dan a Kawabata, y él termina suicidándose Kawabata, envenenándose, y Mishima era un nacionalista japonés que termina sus días haciéndose seppuku. Seppuku, perdón. Así que las referencias, aunque que todo lo puedan tomar como una especie de ensalada, están hechas sobre, llamémosle datos verídicos, ¿no? Pero sí, es cierto que suena como que de repente el ceremonial del samurái termina en una especie de ritual gastronómico, ¿no? No solamente esa es aclaración. Muy bien, bárbaro. Sí, Yukio Mishima también se suicidó, es cierto. También. Y si tenés sonido, te escuchamos. No solucionaste. Bueno, Mónica. Aplauden. Bueno, en realidad, muy bueno, Pablo. Realmente a mí me gusta mucho todo lo que es oriental. Y cuando empecé a escucharte, como que también pensaba que iba a escuchar algo, digamos, como esas anécdotas muy viejas de sabios y todas esas cosas que uno lee a veces. Y bueno, también me pareció como desde esto tan importante, tan imponente, como algo que uno iba a escuchar magnífico, resulta, bueno, algo tan sencillo, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver, es gracioso, está bueno, pero también tiene que ver a veces con las simplezas de la vida, pensaba, ¿no? Así que, gracias, muy lindo. Bueno, Bárbaro. Pablo, ¿querés hacer algún comentario? Tenés derecho a réplica. Decí que no era todo en serio. No voy a apelar a réplica ninguna, simplemente un par de comentarios. El primer comentario es que, para respaldarlo de Oscar, Mishima terminó haciéndose el harakiri y dejó establecido, perdón, Mishima no, el escritor del siglo XX, que él describía correctamente, que compitió por el premio de Nobel, nunca lo tuvo, se hizo el harakiri y dejó establecido a un discípulo que lo decapitara. Así que, bastante terrible la cuestión. Esto por un lado. Por el otro, reflexionar respecto de que sí, efectivamente, es una cuestión de una ensalada, pero no se olviden que la ceremonia del té tiene toda una cuestión también. Sí, claro. Y esto, de alguna manera, la ensalada a la que hago mención es correcta y cierta. Existe, no es un invento mío. Y se hace. Lo que sucede es que a mí se me ocurrió que, en vez de poner los pétalos enteros, como se hace, este guerrero hace uso de su habilidad, como yo, de cirujano, para cortar esto en trozos chiquititos la verdura y corta la verdura de esa manera. La última de las cosas es que simplemente me divierte mucho la investigación para generar un ambiente que trata de ser tan real como se pueda y que el remate sea tan desestructurado. Ese sino nevero a ventro vato tiene que ver justamente con eso, con que de repente, lo que decíamos recién, esto de la simpleza de las cosas está detrás de una ceremonia del té, de un cuento ficticio o de una ensalada, no importa de qué esté hecha. Gracias por el ambiente, Lorenzo, y gracias a todos por acompañarme. Bueno, aplaudimos, gracias a vos. Bueno, seguimos. Ahora nos toca María Cristina. La desobediente. Eso. Rebelde. Rebelde. Con permiso, porque como ya cometí la primera falta, pido permiso para la segunda. ¿Crisantemos? No, mi malvón. Este no es el original, que de tanto dejarlo solo en la semana terminó secándose. Un día le quité una rama que le regaló a mi hija su amiga Lucrecia, madrina de casamiento. Ese malvón crece como ella, alto y flaco. No me digan que no es tremenda coincidencia. No se puede negar de quién procede. Continúo. Este malvón, el alto y flaco, ya tiene decisiones propias. Le gusta el norte. Está en medio del lado lateral del balcón. Hay otras dos macetas más hacia el borde, pero él hace puente y sale de la reja. Ahora luce un hermoso ramito color colorado fresco y reluciente. Mi hijo del medio cree que es el suyo, el original. No lo puedo desilusionar. Es una mentirita piadosa. Cuando sale al balcón y lo admira y dice, mirá los años que tiene y sigue lindo, ¿cómo le voy a decir no es el tuyo? Sería una crueldad. Ni siquiera se da cuenta de que no se parece a él, que es alto, pero no flaco. Digamos que mi nuera cocina muy bien. Y aquí pongo punto final, si no voy a terminar otra vez hablando de mis hijos. Bueno, ahí está el de preferida. A ver, no a mí. Bueno, otra vez, Cristina, cambiando de flores y negando lo que dice en la negación final. Muy bueno el humor. Voy a terminar hablando de mis hijos y todo el texto habló de sus hijos. Dándole esa personalidad a ese malvón que fue un gajo del otro. Y ahora, si tu hijo o tus hijos leen el texto, se van a enterar de la gran mentira. Bueno, como siempre, una delicia, tanta ternura en tus textos, pero me dejaste una picando. ¿Qué pasó con el título esta vez? El título, que tenía que ser mucho más largo. Bueno, Cristina, hermoso, tierno como siempre. Muy bueno, gracias. Muy bien. Bueno, lo del título largo, como dijimos el otro día, no hay que exagerar con el recurso. No hay que hacer siempre el mismo truco, hay que ir cambiando. Y yo, antes que hable, Percy, le voy a hacer una pregunta importante a María Cristina. ¿Tenés algún cactus tuyo en el balcón? O para la próxima vez nos vas a engañar de vuelta. Yo te voy a regalar alguno. ¿Viste esos chiquititos que venden por ahí? Son divinos, con flores, una espinita o una florcita de cactus. Sí, Percy. ¿Qué le ibas a decir? Percy. Ahí está. Ahora. A tu trabajo lo pueden combinar con otro, flaco y alto, unido a uno alto pero no flaco, y desde una distancia kilométrica se advierte que el relato es tuyo y solo tuyo. Excelente y corto, porque no necesitas explayar. Simple y conciso, tiene tu sello, buenísimo. Te felicito, chiquito. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Ahora le tocaría Magdalena Croce. No sé por qué no está. En realidad la idea es que cuando uno no está con su presencia virtual, no lo leemos, porque para hacerle el comentario y que no lo escuchen no tiene mucho sentido. En ese caso, yo se los envío, si quieren hacerle una devolución por mail, es lo que podríamos ofrecerle. De todas maneras, algo le debe haber pasado por lo que no puede estar. Después al final con Timmy vamos a ver, porque Timmy está, pero no puede hablar, está como muda. Vamos a ver si llegamos a tiempo a lo mejor estando ella, sí, lo puede leer algún otro y lo comentamos, porque ella va a escuchar el comentario. No es por criticar, sino para que quien escribió es el destinatario de nuestras devoluciones, no los demás. Entonces pasamos al siguiente. Timmy quiere entrar de vuelta, a lo mejor viene con el sonido opuesto. A ver. Entonces, bueno, yo tenía aquí Magdalena, que no está. Pasamos al siguiente. Juana. Juana Zopati. Escuchamos, Juana. Bueno, yo acá tengo en mis manos un pequeño ramo de crisantemos chiquititos que me regalaron para mi cumpleaños, que fue el lunes. Y después los pongo así, como adorno. No son blancos, ni son amarillos, son lilas. Son preciosos. Bueno, después los vemos y te cantamos el Happy Birthday. Muy bien. Crisantemos. No me gusta la comida japonesa. No me gustan los postres japoneses. No me gustan las bebidas japonesas, salvo el té. Pero hay un cocinero japonés en la televisión que ejerce sobre mí una extraña fascinación. No puedo dejar de verlo. Presenta los platos con una delicadeza extrema, en armonía absoluta con la belleza de los materiales. Y un día hizo una presentación fabulosa, un crisantema con prétalos de calamar. Era una flor bella, suave, tersa, y pienso que solo una persona tan sensible como un japonés puede lograr esa maravilla. El pueblo japonés tiene como símbolo del emblema imperial al crisantema. Es la flor más querida y hasta figura impreso en el pasaporte. Se asocia a la longevidad, la alegría, el resurgimiento y la vida eterna. Cuando me casé, mi mamá, que estaba haciendo un curso de Ikebana, arte floral japonés, compró unos enormes ramos de crisantemos blancos con los que adornó la capilla de la iglesia de San José de Flores. Por lo tanto, no me gusta la comida japonesa, pero amo los crisantemos, me hacen muy feliz. Bueno, muy bien. Bueno, ahora podés mostrar... Soy yo como el crisantemos. Mirá, ahora tenés que hablar, decir algo, así salí, sale en primer plano el crisanteno. A ver... Como el crisantemos. Bueno, yo no sabía que los crisantemos blancos no eran lindos, que eran de duelo, eso no lo sabía. Y a nosotros nos dio longevidad, porque tanto mi mamá, como mi marido, como mi papá y como todos, como mi hermana, vivimos muchos años, por suerte, el crisantemo nos dio suerte. Sí, nos acompañan. Nos acompañan. Y eso de la Ikebana, del curso de Ikebana, era una cosa muy interesante, porque con tres flores, creo, ¿no? Tres elementos. Se hacían unos hermosísimos adornos florales. Mi hermana heredó de mi mamá el gusto por las flores y por los ramos y por adornar jarrones, con cualquier cosita, hace unos preciosos adornos, por suerte. Así que, para mí, el crisantemo es una flor que me gusta mucho. Y ahora hay muchas variedades. Estas que tengo yo puestas son muy chiquititas, lilas, con el centro más oscuro, como son los crisantemos, y el ramo ese que me regalaron tenía también blancos, pero más grandes. Era otro tipo de variedad. Bueno, muy bien. Bueno, te felicitamos por el cumpleaños. No te preguntamos el número. No, no. Asustas. Asustas. No son melizas. Hay una que es mayor que la otra. Entonces, una es más joven que la otra. Claro. No, pero no hay que asustarse de los números. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan? El loco Gatti, que era un gran arquero de... Sí, de boca, de boca. Decía, yo, eso que está en el... Ese número es el que está en mi documento. Pero yo tengo otra edad. Claro. Bueno, eso mismo. Bueno, ¿alguien le quiere hacer algún comentario a Juana? Juana, al principio, cuando empezó, pensé, no le gusta nada a esta chica. ¿Qué pasa? Pues cambiaste. Es verdad. Es verdad. No me gusta la comida japonesa. Las veces que iba al jardín japonés, que me han invitado, no me gustó nada de lo que comí. Y mi hija tiene una amiga, que es del jardín japonés, que pusieron una casa de comida japonesa. Y a veces trae, le pide... Y no, no me gusta nada de lo que traen. Tengo que decir que, ay, sí, está rico. Y sí, te traen una... Algo que se... Unas bebidas que se llaman ibiscus, algo así también. Por eso nada de lo que... Sí, te viene de las plantas que trabajamos la semana pasada. Claro, es todo proveniente de gente del jardín japonés. Bueno. Es todo muy, 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 muy... Muy japonés. Muy seleccion. Bueno, lo que pasa es que no probaste la ensalada que recetó y papas. Ah, la ensalada... Ahí va, ahí va, después me contás. Yo no sé si ustedes vieron hace muchos años esa serie que se llamaba Shogun, que era de todos los samuráis y cosas así. Yo me lo imaginaba eso. Era una cosa muy impresionante. Y veía al guerrero ese, qué sé yo, cuando hizo la ensalada. Me dio mucha risa también. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ahora tenemos Adriana. Bueno, Adriana escribió esto de Salta, es un texto en dos partes. Les hago un comentario primero, antes que lo lea, para que analizamos estas cosas. Digamos, acá no hay ni censura, ni se puede escribir de religión, de política, no hay ideologías, nada. Pero los analizamos desde el punto de vista literario, es decir. Es decir, no vamos a discutir el Cristo redillero, sino vamos a hablar del texto que ha escrito Adriana, ¿sí? Así que, bueno, hago esa introducción por las dudas. Adriana. Gracias. Gracias, Lorenzo. No, no hay la intención. Es que detrás de las ermitas encontré eso que a mí misma me sorprendió y me pareció bueno contarla. Bueno. Voy a leer solo la primera parte para no abusar del tiempo. No, 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 leo las dos. Estamos bien, porque son, y cuarto estamos bien. Leí las dos partes, porque la segunda completa y termina la primera. Leí todo y después termina. Hermitas. Cristo y los crisantemos. El aroma floral es intenso. Siento el aire enrarecido. Parece que solo yo lo advierto. Mamá, me duele la cabeza, digo. Ella dibuja con pasión sobre el lienzo. Me mira fugazmente y dice, salí un ratito a tomar aire. Hemos llegado el lunes a Tilcara. Mamá no es del pueblo, se nota. Los habitantes del pueblo hablan en tono bajo y pausado. La voz de mamá es potente. Manda a todos. A mí también. Se inclina nuevamente sobre el lienzo y termina de dibujar el esquema de la Virgen. Han llegado todas las flores, que no falten los crisantemos. Son fundamentales para el motivo de este año, dice mamá. El salón pertenece a la casa de los Méndez. Se agrupan varias familias del pueblo año tras año y realizan las ermitas, imágenes religiosas para el vía crucis de Semana Santa. Deben estar terminadas antes del viernes. Me pregunto por qué le gusta tanto a mi mamá participar de esta fiesta religiosa. El resto del año no va a la iglesia. Yo creo que le gusta realizar la ermita y mandar. Por algo es directora de escuela. Las dos venimos contentas. Nos gusta mucho este lugar de Jujuy. Me deja salir, subir al cerro con otros chicos. El miércoles suben las bandas de Sicuris. Son muchísimas personas, la mayoría jóvenes. Llegan a lo alto del cerro para bajar la Virgen. Van tan contentos que me gustaría ir con ellos. Pero mamá me preguntó si estaba loca. Van por un camino angosto, caminando, con mulas cargando comidas y carpas, porque deben hacer noche en un resguardo de la colina antes de llegar a la Abra de Punta Corral. Aparte, yo no tengo sicus. No me parece que sea difícil soplar por esas cañitas y sacar ese sonido tan lindo. Por favor, no mezclen los crisantemos. Mamá habla fuerte. Los pétalos deben ser sacados cuidadosamente. Cada color en cajas distintas. Lograremos juntar más blancos. Ellos serán para el manto de la Virgen y parte del cielo. La Virgen de la que habla es la Virgen de Punta Corral, la mamita de los cerros, como la nombran los tilcareños. Cuando yo era más chica, una vez me llevó al Vía Crucis en una iglesia de Salta. A la noche no pude dormir del susto que me causaron las cosas tremendas que le hicieron a Jesús y también las imágenes vestidas de negro. Las pesadillas me persiguieron varias noches. Aquí en Tilcara las representaciones no dan miedo, quizás porque la Virgen, el Cristo o los cerros están formados con pétalos de flores, chalas de choclo, en algunos casos semillas. Es la naturaleza que da color, dice la señora Méndez. Me parece importante lo que dice porque en la escuela nos hablan mucho de cuidar la naturaleza. Aquí no siento el miedo. Aparte ya soy grande, tengo 11 años. ¿Por qué este año hay más crisantemos que siempre vivas? Me atrevo a preguntar. Porque los pétalos, al pegarlos, dan más volumen que los de otras flores. Por ejemplo, las mangas de la túnica parecen reales. También porque el nombre crisantemos suena parecido a Cristo Santo o Cristo no temo. Juega con las palabras y ríe, como hace siempre que se le ocurren cosas. Al día siguiente, ya la mayor parte de los pétalos están en cajas diversas agrupadas por colores. Miro cómo pegan con delicadeza cada pétalo y realizan sombras con las de colores más oscuros. Una señora me dice, si lo haces prolijo, te voy a dejar formar lo más importante. Me esmero y entonces me guía cómo formar el corazón de Jesús con crisantemos moranos. Mi felicidad es completa. Don Méndez y el hijo trabajan con maderas que serán el soporte de lienzo. Casi no hablan. Se entienden con gestos. La obra va tomando forma a medida que los pétalos disminuyen de las cajas. Observo preocupada que los pétalos amarillos, blancos y rosas con los que mezclados dan tono a los brazos de Jesús son pocos. No van a alcanzar. Mamá se da cuenta de mi preocupación y me dice, este Cristo tiene los brazos cortados. ¿Por qué? Pregunto asombrada. Porque algún diablo lo cortó en pedazos. Es el Cristo guerrillero. En lugar de heridas de lanzas, este Cristo tiene heridas de balas. No me gusta lo que dice. Esa palabra me da miedo. La señora de Méndez advierte mi sentimiento, toma mi mano y me lleva afuera del salón diciendo, esos no son temas para chicos. Sonríe, pasa su mano por mi cabeza y dice, es la hora del mate cocido. Con las empanadillas de Cayo te olvido el Cristo sin brazos. El viernes baja del cerro la banda de Sicuris con la Virgen. Mucha gente, música y colores. La ermita de la familia Méndez, la nuestra, es muy linda. De lejos no parecen pétalos pegados. Simulan pinceladas. Repito, Crisantemo, Cristo no temo. Mientras, como una tableta de dulce de leche, una chancaca. Cristo guerrillero. Han pasado más de diez años desde mi última participación en las ermitas. No he regresado a Jujuy en todo este tiempo. Mamá ya no está. Falleció al poco tiempo de nuestra última intervención en la Semana Santa tilcareña. Las ermitas, con sus imágenes, me parecen obras de arte. Están hechas con distintas flores, siempre vivas, crisantemos, arcilla, chalas de choclos, semillas diversas. Los motivos varían. Ahora hay más motivos que refieren al daño a la madre tierra, la Pachamama. Se ven representados cerros, cactus, soles, iglesia, virgen y el Cristo mutilado. ¿Mutilado? ¿No era guerrillero? Don Méndez está muy viejito pero lúcido. Lo saludo y le digo quién soy. Me abraza suavemente, un rato largo. Imagino que recuerda a mamá. Pasado el momento de emoción, le digo. ¿Me puede contar por qué hay un Cristo guerrillero? Me lleva al patio de la casa, nos sentamos bajo la parra, el sol nos ciega pero el calorcito es agradable. Habla pausado, me parece que más lento que antes. Cuando el santero, que vivía en Salta, terminó de tallar el Cristo destinado a acompañar a la Virgen de Labra del Corral, le llega una tremenda noticia. Su hija, que también era profesora de arte, había sido fusilada en Treleu. Era una buena chica pero guerrillera. El padre, motivado por el dolor, le hizo al Cristo orificios de bala en lugar de las heridas de lanza. Imagínate, hijita, los milicos nos tenían a todos amenazados. Vivíamos asustados y ya habían desaparecido varios. Los curas estaban junto a los milicos. Decidimos entonces llevar al Cristo que había hecho Villarreal con los orificios de bala de su hija a la capilla de Labra, arriba, lejos. No es fácil llegar. Pensamos que estaría a salvo. El pueblo estaba dividido. Algunos querían ese Cristo, otros no. Pasaron muchos años, como veinte. Un día, alguien, no se supo quién, atacó al Cristo, lo bajó a hachazos, derribado como la hija del santero. Quedaron partes del Cristo, pedazos, pero la cabeza no se encontró nunca. Los curas, para calmar las aguas y quizás protegiendo al dañino, trajeron a otro artista que hizo un nuevo Cristo. Y los restos del otro, pregunto casi sin voz. Vamos, acompáñame, dice mientras me toma del brazo. Camina lento y con dificultad. Llegamos a la iglesia. Un cajón de vidrio, cubierto con una manta cubierta de polvo, pasa desapercibido bajo el altar. Don Méndez corre el manto y veo los restos del Cristo de madera mutilado. Los restos del Cristo guerrillero. Me duele el pecho. ¿Dónde está mi corazón? Recuerdo el corazón de crisantemos morados de mi Cristo mutilado. Bueno, tenemos dos manos levantadas. Primero Oscar, después Noemí, después Mabel. Oscar. Bueno, obviamente el relato es conmovedor. Pero cuando yo lo leí me quedé sorprendido porque ella menciona al primer artista que hace el Cristo y no habla del segundo artista, que fue amigo mío. O sea, yo tuve la suerte de conocerlo. Hicimos unas obras juntos combinando mi habilidad de encuadernador con la habilidad de él, que se llamó Alfredo Jacuzzi. Y en realidad el relato tiene, digamos, algunas cosas aclaratorias. Ese Cristo fue llevado a donde dice la señora, a esta iglesita chica en Abra Corral. Y primero fue atacado y desarmado. Y entonces mi amigo lo restauró. Y sufrió después otro ataque que fue el que relata ella donde se le eliminó la cabeza. Entonces fue imposible volver a restaurarlo. Y mi amigo en ese momento estaba sufriendo ELA, esclerosis lateral amiotrópica. Y entonces hizo como una especie de convenio con el pueblo de Tilcara, que era que él iba a ser un nuevo Cristo si le pagaban los remedios para poder sobrevivir al dolor que tenía. Entonces construyó con madera de, ahora no recuerdo la zona, porque está hecho el nuevo Cristo con una madera muy oscura. Pero lo que quiero relatar es que yo tengo una documental de mi amigo haciendo ese Cristo. Y lo más terrible es que cuando termina la documental, ese Cristo tiene casi la cara de mi amigo. Así que hicieron la ceremonia, como describe la señora, lo subieron otra vez a la zona de Abra Corral. Ahora lo que no sé es lo que ella dice, que todavía están conservados los restos del antiguo Cristo, que se lo señalaba como el Cristo guerrillero, justamente por lo que describía. Lo que no sé es lo de los balazos. Pero sí quería como, digamos, de alguna manera complementar en homenaje a mi amigo, en que ese Cristo nuevo, el Cristo de Abra Corral, tiene en el interior todas las coplas y los mensajes que le escribió el pueblo de Tilcara, que lo estuvo, digamos, de alguna manera manteniendo vivo a través de sus coplas y de sus plegarias, y lo acompañó a que ese Cristo se subiera a esa iglesia. O sea, que tiene una historia muy conmovedora. No sé si el Cristo sigue existiendo, pero lo que sí me pasó como cosa triste es que quise buscar en internet esa filmación. No existe, no la encontré. Y no hay ninguna referencia de lo que hizo mi amigo. O sea, ahora es la primera referencia de que hace ella referencia a una persona que hizo un nuevo Cristo. Pero lo que le quería recordar era que lo restauró y no lo pudo volver a restaurar por segunda vez, porque efectivamente había volado la cabeza del Cristo. Y fue tan conmovedor que él lloraba delante de los restos y juró hacer uno nuevo. Y lo hizo. Y por eso yo siempre lo usé como ejemplo ante mis alumnos, de decir que lo mejor que le podía pasar a un escultor es hacer un Cristo antes de morir. O sea, que valga esto como homenaje a mi amigo Alfredo Giacuzzi. Bueno, muy lindo comentario, muy interesante. Bueno, con el nombre vamos a buscar a ver si encontramos algo. Mirá que a veces, supongo que habrás buscado como loco, pero hay formas. Yo le contesto al final si querés, Lorenzo. Al final contestás. Bueno, entonces, lo de mí y Gloria. Lo de mí. Bueno, Adriana, yo quiero referirme exclusivamente a tu texto, porque todo lo demás lo pueden escribir los demás luego como un texto propio, que sería muy bueno también. Yo me voy a referir a tu texto porque tu texto es algo espectacular. Vos siempre nos llevás a un lugar que desconocemos y nos lo contás de una manera, como lo cuenta un escritor, realmente desde una mirada de 11 años. Entonces, todos esos hechos tan creíbles desde la mirada de una niña es lo que yo leí, escuché hoy de tu lectura, de tu escritura. Una maravilla. Esa mezcla del asombro hacia la maldad, hacia la bondad, hacia todos esos sentimientos humanos que una chica de 11 años va absorbiendo. Vos como escritora, desde ahora lo pusiste y me hiciste entrar en ese Cristo, en ese Crisantemo, Cristo Temo, me pareció una maravilla si fuese cierto o si lo inventaras. No importa. El texto está maravilloso e integra otra vez otro de tus capítulos, de ese noroeste, de ese noroeste, perdón, otro capítulo para que disfrutemos de esa región. Muchas gracias, Adriana. Muy, muy hermoso, completo el texto. Gracias. Bueno, Gloria, después María Cristina, después Percy. Sí, cortito porque quiero terminar con todos los que están presentes, ¿sí? Muy breve. Traten de... Sí. Adriana, no lo había leído francamente a tu texto, pero también me parece maravilloso, me parece impactante y me parece sobre todo actual. Ella habla de Tilgara y nosotros estamos viviendo una purmamarca acribillada, que es también un Cristo acribillado. Entonces, me parece de suma actualidad, al margen de la maestría con que ha escrito, del relato tan bonito y tan profundo, está relatando el Jujuy actual. Y eso es importante que todos los conozcamos y que todos, de alguna manera, sepamos que nuestros hermanos están siendo acribillados. Solo eso. Bueno. María Cristina, después Mónica. María Cristina, como siempre, es la voz tuya, el relato, ¿no? Cobra más fuerza, más emoción y nos haces conocer lugares que, en mi caso, yo no lo conozco para nada. O sea, yo lo más arriba que llegué fue a Córdoba. Así que no conozco para nada el lugar donde vos te criaste, viviste y seguís teniendo tus experiencias. Les mando un beso grande, Adriana. Felicitaciones. Bueno. Mónica. Bueno, coincido con todo lo que dijeron hasta ahora y, además, agrego esto de que es muy lindo, muy vivido, ¿no? Es como, es esto de la emoción que se transmite. Así que, bueno, quería decir esto nomás. Te felicito. Bueno, antes que cierre, Adriana, dos cosas. El texto es excelente. Fíjense que ella, como narradora, lo dijo Némi. La narradora, en la primera parte, tiene 11 años y después tiene 21. Y se entiende y se recibe perfectamente en la forma de pensar, en la forma de escribir, en la forma de vivir ese momento. Yo me perdí un poco con los años porque vos volvés, el que narra, la que narra, vuelve 10 años después. Y en la historia, no sé cuándo cuenta Méndez que hace 20 años, ahí me confundí un poco. Que hace 20 años se había destruido el Cristo. No sé si era, eso sucedió, sucedió antes de que la niña naciera, no sé. Bueno, eso podés aclararlo, no sé si yo me confundí. Recién ahora vi lo que pasaron 10 años y lo que cuenta Méndez, lo que pasó hace 20. Y brevemente nomás, el comentario que hice, dejé un cacho. Es porque no quiero que nos, a pesar de que tiene esto conexión con la realidad que todo tiene que ver con todo, yo no quería, quería no favorecer una discusión larga y que no va a llevar a ningún lado, sobre los años 70, donde cada uno, por supuesto, y sobre la actualidad, que cada uno tiene su posición y puede haber gente que opine de una manera y otros de otra. O sea, no es la intención. Pero todo lo que quieran escribir está permitido, ¿no? Y de hecho, yo trato siempre de recibir todo como un aporte literario. Por ejemplo, Ho Chi Minh, ¿saben que Ho Chi Minh, que es el padre del Vietnam, muy querido el tío Ho Chi Minh en Vietnam, estudió filosofía, tiene textos, ha escrito poesía Ho Chi Minh. Entonces uno lo recibe para tratar de entender a ese hombre que ha sido un prócer en su país y disfrutar de esa literatura, independientemente de la religión que uno pueda tener, de la ideología que uno puede tener, de las circunstancias que le ha tocado vivir. Bueno, Adriana, cerrás vos. Breve, brevemente. Bueno, gracias por todos los comentarios. A Oscar le quiero decir que si está en internet, yo se los mando, si quieren todos, si no, les mando a Oscar. Yo tomé como fuente una investigación, un trabajo que hicieron una socióloga y una profesora de arte que fueron a la Semana Santa y estudiaron los motivos de las ermitas, los dividen en tres partes. Entonces, yo he ido a la fiesta, pero no conocía todos estos detalles, ni sabía lo del Cristo mutilado, porque eso fue en el 72. La masacre de Treleu fue en el 72. Y están las fotos de ese Cristo que hizo el santero salteño, con los orificios de bala, está la foto en internet, yo también la saqué, se la puedo mandar. 20 años después es que lo destruyen. Yo lo que encontré es una vez, lo que me aporta Oscar me suma mi conocimiento. No sabía que lo destruyeron dos veces. O sea que como en el 96 es destruido. Esto es para lo que... Y lo de la niña es mucho después, o sea que cuando... Todos estos hechos son posteriores a la niña que relata, ¿no? O sea, son de mucho antes. Y sí está Iacuzzi en esos trabajos, lo mencionan al nuevo artista que hace el nuevo Cristo. No lo menciono porque no era mi intención. Mi intención iba por el hilo primero de las ermitas, de lo que era, y de esto que una niña se sorprende de encontrar esa imagen en una ermita y después tratar de contarla. Eso es todo. Es un relato. No es que yo estoy escribiendo verdad, ni un libro histórico, ni... No, es que... Es crónica. Es crónica. Claro. Sí, y he descubierto muchas cosas que creo que vale la pena contarlas en otros relatos, pero muy interesantes, que tienen que ver cómo esa construcción artística que hace el pueblo de Tilcara, ponen de relieve todo lo que ellos sienten. Porque a diferencia de otros pueblos como Maimarao o Humahuaca, que también hacen ermita para la Semana Santa, en Tilcara no siguen las estaciones típicas de que a Jesús lo azotan. Ellos tienen un imaginario libre, por eso hacen vírgenes, hacen santos, hacen la naturaleza, etc. Bueno, y a Cristina, a María Cristina, le quiero decir que si no conoce el norte, venga, que yo la estoy esperando. Y gracias a todos los otros comentarios. Escuchame, Cristina, ¿podés llegar a ver un cactus en directo y en vivo? Porque allá están. Varios, miles, miles. Le voy a dar la palabra a Oscar, pero traten de ser breves, porque nos quedan dos o tres todavía que merecen ser leídos y escuchados. Oscar y Persi. No, quería aclarar, yo no hago una crítica de lo que escribió porque no puso el nombre. Lo que quise resaltar era que en el caso mío, la lectura me llevó a recuerdos personales. Por eso tampoco mi propósito era hacer un análisis de lo escrito. Nada más, quería aclarar eso. Y lo que quería aclarar era que justamente existe la documental, que es muy valiosa y que curiosamente no está en internet. Y lo único que hay de internet es una retrospectiva en el Museo de Esculturas Perlotti de Caballito. porque aparentemente depositaron la obra de este escultor en este lugar. Pero de ese Cristo no se menciona absolutamente nada. Por eso digo que sigue siendo una cosa extraña y nada más que eso. Muy bien. Persi, por favor, Cortito. Sí, lo reduje un poco. Te cuento, Adriana, que con mucho entusiasmo te acompañé durante todo el relato. Lo disfruté y me hizo sentir feliz. Y como si todo eso fuera poco, aprendí mucho más de lo que creí. Amo a ese pueblo Coya. Son humildes, agradecidos, creyentes y ceremoniosos. Muy lindo, Adriana. Te felicito. Bueno. Gracias, Persi. Muchas gracias. Entonces seguimos. Acá está escribiendo Tini y María Cristina Borla, cada rato que está muy frustrada e impotente porque no logra hacer funcionar el micrófono de su computadora. Bueno, otra vez será. Hay un tema técnico que tenés que ver en tu equipo, ¿no? Bueno, entonces, y agradece todo lo que está escuchando y lo que están leyendo. Pero bueno. Yo quiero decir una cosita que a mí también me encantó. Y fue, es una pintura que además me trasladó al lugar. Sí. Y lo fui viviendo en forma, mientras ella lo iba leyendo con su tonada. A su vez, me iba transportando a ese lugar. Así que te felicito. Me encantó. Gracias, Mabel. Bueno. Entonces vamos a seguir. A ver. Tengo ahora esta. Mabel, ¿ahora te toca a vos? ¿Yo? Ok. Bueno, te escuchamos. Lo mío no es así. Lo mío no es así. Es ahí, no le, pero bueno. Ahí vamos. Ahí va. Y me informó a la Asamblea que ya presentó su renuncia, después de haber estado seis años como secretario general, al cual había sido asignado, al tan digno puesto, cansado de las difamaciones, traiciones, falta de honestidad, a la cual él no estaba acostumbrado. En eso levanta la mano el embajador Loto. Lo comprendo muy bien, embajador Garbo. Dice, yo, como flor sagrada, símbolo de belleza, pureza, abundancia y educada para llevar las obligaciones sociales e internacionales, no había terminado de exponer cuando levantó la mano el embajador Crisantemo. Le dieron la palabra y dijo, yo, en cambio, soy la alegría, la felicidad, emblema imperial de dieciséis pétalos. Soy símbolo porque el padre de los dioses y Sanagali surgió de mí. También lo comprendo, embajador Carbo. El embajador Seibo también levanta la mano. Le dieron la palabra y comenzó, ay, vanidad, pura vanidad. No soy sagrado, ni de mí salió el padre de los dioses. Fui humana, indígena. Estuve cautiva por los españoles. Me pusieron morir atada a un árbol en la hoguera. El fuego comenzó a subir y me transformó en un árbol de verdes hojas y flores rojas. Me considero que pasé por el sufrimiento y luché contra ellos con valentía. Por eso también le digo que lo entiendo. Pero también le digo que luche para que podamos convertir a esta asamblea en algo distinto. donde prime la honestidad, la verdad, donde no haya tranza, donde no se difame, donde el aire limpio entre a esta sala y el aire denso se vaya por las ventanas de este gran salón. El embajador Seibo tomó asiento. La asamblea pasó el tema a comisión, tema regulación de normas de convivencia y funcionamiento del organismo. Bueno, dice Narciso, va a haber un gran cambio. No tengo la esperanza tuya, comenta Jacinto. Para mí queda el tema en comisión. Te deseo internamente que eso no suceda. Yo seré uno de ellos. Aportaré mi granito de arena para que los aires nuevos invadan el recinto. Ambos amigos se despiden. Narciso camina cabizbajo, pensativo. Se pregunta, ¿cómo hemos llegado a esta situación en que los representantes de este importante organismo no se respeten? Su mente se trasladó a su infancia, a su hogar. Donde recordó que su padre había sellado un contrato con un apretón de manos. Donde la palabra tenía valor. Se levantó nuevamente el viento. Estaba cayendo la tarde. Las hojas de otoño comenzaban a danzar una música que solo ellas escuchaban. Formando una alfombra amarilla en el boulevard. Bueno, muy bien. Bueno, y ya levantó la mano. A ver, Nami. Bueno, cortito, Mabel. Cortito. Tu texto es delicioso, tierno y tiene una actualidad. Y a la vez una actualidad impactante y a la vez una ingenuidad. Pero ojalá podamos seguir teniendo los escritores esta ingenuidad. Otra cosa. Abarcaste muchísimas de las flores que vienen. Así que vas a tener que reescribir y reescribir y reescribir. Pero ya tenés el inicio. Así que... Noe, te cuento una cosa. Ya tengo terminado Cardo. Ya lo hice. Ya sabes por qué, Lorenzo. Después ya tengo terminado Claveles. Se llama Ay, Demi. Y después tengo terminado El Camino de las Amapolas. Y acá tenés Claveles. Y Claveles ya está, porque el parte está integrado. Muy bien. Y a Lorenzo le va a pedir un favor. No me lo habéis dicho antes porque me va a pasar como con Dionisia y se me van a traspapelar. A Lorenzo te pido un favor y que después mis compañeros le digan que sí a Lorenzo y lo convenza. En el caso que no pueda Lorenzo participar, me gustaría que mis compañeros opinen, porque soy una ansiosa. Y yo los veo por YouTube. Hay unos momentos, Lorenzo, que estoy en vacaciones y no voy a poder escribir, por eso lo hago todo antes. Porque quiero participar con el grupo, me gusta el grupo, me siento cómoda con el grupo. Muy bien. Bueno, vamos a intentarlo. No prometo nada. No. Lo que presento... Conménselo. Ya lo dijo Noé y no me voy a extender mucho. No. La actualidad de Jujuy, esto tiene actualidades. Ya los estamos viendo a todos los políticos llevando los temas a comisión y peleándose entre... Es muy buena la pensión de la explicación de las flores, que son personajes. Se está describiendo un grupo social. Y Mabel ha hecho varios aportes interesantes. Con el viscus hizo un acróstico. Y también en su anterior hizo anagramas, que yo creía que era el dueño de los anagramas y el especialista. Pero Adriana, con lo del cristianismo, Cristo Santo y Cristo Temo, también es un anagrama. Y bueno, todos son juegos de palabras. Todos los genios y los intelectuales les han puesto nombre a todos esos artificios del lenguaje. Bueno, pero muy bien. Mabel va a estar afuera. No sabe si se va a... Vamos a ver. Vos seguí mandando y vamos viendo. Yo trato de que todos tengan participación y estén cómodos. Y lo que se pueda leer de tus textos, lo vamos a leer. Hoy no sé si lo de ti ni lo vamos a poder leer. Pero bueno, todos lo reciben y si quieren lo va a leer alguna otra persona. O se lo comentan directamente o lo comentamos después. Estamos con tiempo todavía. Bueno, Adriana, habías levantado la mano. Sí, luego la bajé porque casi vos dijiste lo que yo quería decir. Que bueno, felicitarla a Mabel, que por ahí parece un texto para niños con esta personificación tan linda de las flores. Pero tiene un mensaje, un paralelismo muy importante que uno lo podría aplicar en muchos órdenes de nuestro mundo actual. Así que me parece muy inteligente, muy lindo. Lo que pasa es que yo tomé a Cardo, por ejemplo, en ese caso. Que es algo simple, que está en el campo, que es la pureza. Por eso tomé a Cardo, a la flor del Cardo, como elemento. Y que estaba tan atisborrado de tanta conflictividad, de tanto manoseo, de tantas cosas negativas a veces que hay en esta organización. Que ya él no toleró más la situación esa. Y en cambio los otros, bueno, por ejemplo, estaban ya educados y que tenían un nivel alto y estaban acostumbrados a ese nivel social. O sea, no hacían nada para que haya otro estilo. No, solamente se lo comprendo. No lo estimula como para que haga otras cosas. Y en cambio el seibo, que pasó por el sufrimiento, por el dolor, por el cautiverio, por la lucha para cambiar la situación. Es el que toma la batuta y le dice, no, hagamos algo, ¿no? Bueno, muy bien. Miren, tenemos todavía Guillermina, Mónica y vamos a ver si podemos hablar del de ti. Así que pasamos al próximo. Guillermina, te escuchamos. Sí. Pétalos. Kaito era un chico de barrio que se crió desde bebé frente a la embajada de Japón. Sus padres, inmigrantes japoneses, ayudados por la colectividad, instalaron un puesto de flores que tenía una hermosa y directa vista a los jardines diplomáticos. Su papá proveía semanalmente a la embajada de flores y él mismo era el encargado de entregarlas. Cuando Kaito ya caminaba, cruzaba la calle con él hacia el destino de las flores. Un día descubrió detrás de las rejas y entre las plantas del jardín a una hermosa niña de su edad. La miró por un largo rato, sonrió y le habló. La niña solo lo miró y permaneció en silencio. Se daba cuenta que ella no hablaba en las pequeñas. Años más tarde, cuando le permitieron cruzar la calle solo, se hizo cargo de las entregas y así poder ver a la niña. Hasta que en una entrega, ella no estaba y nunca más la vio en el jardín. Kaito eligió estudiar todo lo referente a la floricultura. Se graduó tanto en el país como en el exterior. Su especialidad eran los quisantemos, la flor nacional de Japón. La embajada, en Buenos Aires, convocó un evento internacional sobre su tema. Ese día, llevó personalmente a las flores a la embajada y había colocado un ramo con una variedad de cruzantemos aún desconocida para el público. Eran muy pequeños y dorados. Llegó temprano al evento, que era la tarde, entró al jardín. Allí estaba ella, su negra cabellera trenzada, adornada con los quisantemos dorados. Él se acercó, le tomó la mano y en ese momento una lluvia de un pétalo cayó sobre ellos. Bueno, una historia romántica. Totalmente, totalmente. Nos estábamos necesitando. Muy bien, y bien escrito. ¿Alguien le quiere comentar alguna otra cosa? Si no, pasamos a Mónica, que es cortito. A ver si podemos. No creo que me corten, porque estoy yo como anfitrión, pero teóricamente a las 8 el Zoom se tendría que cerrar. Pero vamos a ver si podemos tirar un poquito más. Entonces, Mónica, lo ponemos y todos lo ven. Fortaleza. Fortaleza. No había ni siquiera soñado antes tanta belleza. Estar frente a ella y sentirse iluminada y eterna. Puede ser una locura. Querer estar vivo y pensarse crisantemo, amarillo, eterno, puede ser soñado. Querer ser rojo y traspasar los sentidos puede ser maravilloso. ¿Quién quisiera ser pálido, blanco, como la inconsistencia de la tiza para ser polvo? Pasó a mi lado y al verme parada, inmóvil, detenida y hasta asombrada, dulcemente y casi como murmullo de pájaro volando, me dijo, chihuahua, y con una sonrisa pequeña la señaló. El sonido rompió de modo agradable ese minuto de perderse para encontrarse. Bueno, muy bien, acá te aplaude, no sé si es Juana, Gloria, pueden hacer algún otro comentario. Timmy levantó la mano, pero no sé, no funcionas todavía. Bueno, Noemí, después vamos a ver si alguien puede leer tu texto, Timmy, y lo comentamos si el zoom no se corta. Cortito, 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 para que no se, no perder tiempo. Mónica, muy, muy dulce y muy tierno, como siempre, lo escribiste, pero como en prosa, pero es un poema. Muchas gracias. Es un poema, realmente. Y me gustó la inconsistencia de la tiza y el blanco transformarse en polvo, es una pregunta, es muy sugestivo. Bueno, a ver, necesitamos un voluntario o voluntaria para leer el relato de Timmy. Yo lo voy a poner en la pantalla. Percy, bueno, ¿estás de acuerdo, Timmy? Percy, Percy va a ser tu lector. Bueno, ahí va, ¿eh? La flor de oro. Vamos, Percy. A ver, espera. Percy, tenés que activar primero el micrófono, porque si no, no te escuchamos. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ahora lo pongo de vuelta. Lo lees bien de la pantalla, ¿no? Sí. Ahí va. Sí, perfectamente. La flor de oro. Dale. La flor de oro. Nina, la ingeniera agrónoma de la estancia al rodeo, despertó de su fantasía. Sentada en el mismo banco del jardín botánico de Buenos Aires, e impregnada aún de la fábula, la águila, el colibrí y el hibiscus, miró a su alrededor. El árbitro, necesitaba cerciorarse si aquello había sucedido realmente. el águila ya no estaba posiblemente se había elevado muy alto sin embargo delante de sus narices observó nuevamente el colibrí arrimado a su hibiscus como siempre en vuelo batido acaso había ignorado a quien lo había llenado de vida niña se incorporó de inmediato y camino más segura que nunca consciente de su libertad decidió ir por alguien que la hiciera vibrar que la llenara de vidas sin condiciones no aceptaría limosnas ni placeres en cuotas quería estar sola entró a su departamento y se repostó en el sofá blanco te admiro nina fue fascinante tu desempeño en el rodeo me enteré por hernán que ya no participas del proyecto de girasoles tulipanes jacarandá orquídeas e hibiscus tantas flores sin ti no me interesan no tienen sentido muchas gracias ernesto es usted muy amable respondió nina quien no se atrevió a tutear el propietario de la estancia del rodeo era un señor guapo inquieto ambicioso y amable su cordialidad tenía a primera vista algo de aparatosa aparatosa pero era auténtica nina se sorprendió me encantaría tener una charla contigo sería personal dijo ernesto a perdón dijo ernesto paz el dueño del rodeo era un apasionado por la náutica y los desafíos deportivos además era un abogado viudo y de modales refinados no tengo problemas en conversar personalmente respondió nina de inmediato te necesito de nuevo en la instancia no le pidas permiso hermano es sólo la del administrador conmigo el reto será diferente me intriga puede adelantar me algo preguntó la ingeniera curiosa mañana almorzaremos en el águila mi barco el personal de abordo servirá la comida a las 12 en punto te pasaré a buscar si estás de acuerdo por supuesto será un gusto ernesto ya lo agendo a la ingeniera le costaba entender lo que le pasaba pensó en hernano añoraba al amigo y al hombre sin embargo aquel colibrí y su rosa china la orientaron el pajarito seguiría con su vuelo batido remando en el aire a pesar de que nina deseaba que hernán fuera libre él seguiría casado con gabriel lo admitía al decir soy un preso voluntario y consciente entonces pensó en el dueño de la estancia como cualquier mujer necesitaba sentirse apreciada sin dudas escucharía a ernesto paz al día siguiente junto valor y atendió el portero eléctrico era él había llegado puntual nina salió a su encuentro ernesto la esperaba de pie con un ramo de crisantemos en la mano derecha alto delgado de abundante cabello canoso y piel bronceada aparentaba menos de 70 nina se alegró al verlo sin el chofer son para ti dijo ernesto paz mientras le ofrecía el ramo y besaba su mejilla muchas gracias ha logrado sorprenderme nina tú te ame por favor sabías que crisantemo se origina del griego crisos que significa oro combinado con antos que significa que equivale a flor sería flor de oro sería flor de oro dijo la ingeniera agrónoma mientras se acercaban al auto es la flor que te mereces nina señaló ernesto entre tanto abría la puerta de la acompañante gracias de nuevo sos un seductor soy observador soy observador y vos mereces el lugar de primera dama qué querés decirme no me asustes quiero saber si estás libre si te interesaría acompañarme a navegar se produjo un silencio incómodo nina no supo qué responder quedó con los ojos clavados en el parabrisas del vehículo de alta gama Ernesto apretó el acelerador y en menos de diez minutos estacionó en el club caminaron por el muelle hasta la amarra nina leyó nombre del barco en voz alta águila un marinero le tendió la mano para ayudarla a subir pero ella solo le entregó el ramo de crisantemos pisó cada escalón con seguridad e ingresó delante de ernesto águila águila zarpará con destino brasil en dos vías dijo ernesto qué lindo lo llevas vos no no ya no estoy para un tramo de más de mil millas volaré hasta río luego navegaré la bahía de angra dos reyes allí me esperan islas y playas exóticas basta de frío hoy empezó el invierno merezco otro clima te animas a venir conmigo lo pensaré pero me encanta la idea el marinero les avisó que todo estaba listo entraron al comedor de la cabina se sentaron a la mesa y mientras almorzaban ernesto paz continuó con su charla mientras lo pensás te cuento otro proyecto te escucho ernesto me interesa cultivar crisantemos si dirigís el plan la ganancia será tuya no 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 sé qué decirte pero pero yo ya me desvinculé de pero nada es un reconocimiento a tu empuje pondré todo a tu disposición gracias ernesto sos muy generoso venís conmigo a brasil qué día partimos en una semana debo comprar los aéreos te paso mis datos o se los pedís al administrador preguntó ella me encantas me encantas nina no tenés vueltas mis tierras se empaparán con crisantemos ernesto miró la pantalla de su teléfono móvil y agregó escucha lo que dice google la flor de oro es una metáfora pero una metáfora que hace referencia a un tipo de alquimia a una transformación interna la filosofía taoísta la filosofía taoísta afirma que existe una energía espiritual que nos trasciende a todos una luz que simboliza nuestra conciencia y sonrió satisfecha bueno pero muy bien ahora tini tini no puede hablar porque la tecnología no se lo permite pero puede escuchar así que ella ahora es todo oídos por si quieren comentar algo alguien que levante la mano bueno yo voy a decir algo cortito son ocho y cuarto casi bueno tenemos 15 minutos de regalo porque la gente del gobierno de la ciudad tiene un día con otras actividades así que yo me encargo de cerrar así que vamos a terminar bien es bueno tini está haciendo toda una historia con cada flor incorpora un artículo más un capítulo más y para hacer una salida humorística me estoy copiando de Pablo yo diría este menor de 70 con auto de alta gama y barco y vacaciones agrado reis mata galán ahí está el candidato y otra cosa que me hizo gracia que no es una crítica porque lo dice el personaje pero nos pasa a todos yo siempre digo lo consulto a san google en realidad google es el mensajero confundimos al mensajero con el mensaje porque en google están universidades están centros médicos están enciclopedias y a veces lo que lo dicen no es la enciclopedia no es google sino la enciclopedia o la universidad pero eso nos pasa a todos que este relacionamos es como una metoniña o sea google es este es la sabiduría que tenemos ahora el la consulta actual no y piensen que como se fue afianzando y quedando casi como como el único buscador porque al principio había varios buscadores y todos distintos no es cierto estaba altavista estaban había por cada país uno distinto en el país vasco otro en españa en fin muchos con los navegadores y fue quedando yahoo un montón y precisamente eso que le pasa a oscar de no encontrar el documental quizá en algún otro buscador o en alguna otra manera podamos encontrarlo pero bueno él debe haber buscado seguramente este con toda su su paciencia y su ciencia bueno mónica ya no hablo más es tú muy bueno tiene y bueno como todo lo que vos siempre escribís este tiene ese dinamismo esa continuidad bueno en este caso también habla sobre el romanticismo me gustó realmente mucho muy bien muy bien llevado muy lindo bueno la tenemos a inés que no escribió nada querés hacer algún comentario inés no querés hablar bueno ahí tenés y fíjate que a veces lo que pueden hablar no habla el viejo refrán que dios le da para los que no tienen dientes no no digo porque realmente siempre es interesante ver la opinión de de es como si fuera un lector no es cierto en este caso un escuchador que no ha que no ha producido o que no participa escribiendo pero que le gusta esta actividad así que bueno te damos la oportunidad de decir algo no me encantó la originalidad yo me asombra cómo pueden inventar tantas cosas no sé me dejaron asombrada este último cuento yo pensaba cómo va a salir de esta y ya venía pensando y dónde aparecerán los crisantemos y aparecieron de una manera hermosa y bueno no sé de mabel también pensé que hermosa esa casa esa asamblea que se te ocurrió con las flores buenísimo bueno y como les llegó ahora kevin es que se llama este señor que leyó el último hermosa a nombrarlo primer locutor del grupo así perfecto lo leyó las pausas todo muy para los roles pareció bárbaro bueno ya vamos a terminar les digo nada más dos cosas primero algo humorístico ya sabemos a ti ni que a Ernesto Paz al cheto este ahora no vaya a ser que se clave un cactus en la cola porque la verdad que no sé qué va a hacer ahora con el cactus bueno y los que quieren saber el programa yo puse en youtube el programa de todo el año ya está hasta la última fecha de noviembre tenemos estos encuentros y vamos a terminar bien bien arriba porque quedan algunas plantitas algunas flores que ustedes conocen y al final miren tenemos hojas frutos raíces y semillas raíces y semillas para para ustedes que son escritores de primera línea para ya pueden ir pensando si alguien quiere decir algo más si no yo les agradezco a todos y cortamos nos despedimos chau gracias a todos chau gracias saludos besos gracias 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 Gracias.